Hola amigas y amigos, gracias por visitar mi canal de YouTube. En este video tenemos una función, el logaritmo natural de x más 1 multiplicado por x al cuadrado, todo dividido por x al 3 menos 4. Vamos a computar el derivado de esta función. Antes de computar el derivado de esta función, vamos a escribir esta función con una manera que nos va a dejar computar el derivado más fácil. Vamos a usar las reglas del logaritmo. Como tenemos división, eso se convierte en sustracción. Tenemos el logaritmo natural de x más 1 multiplicado por x al cuadrado. Tenemos la división, eso es menos logaritmo natural de x al 3 menos 4. Ahora tenemos multiplicación. Todavía no hemos computado el derivado. Ahora tenemos multiplicación. Tenemos la función, el logaritmo natural de x más 1. La multiplicación se convierte en adición. Son más el logaritmo natural de x al cuadrado, menos el logaritmo natural de x al cúbico menos 4. Lo que falta ahora nada más es poner el 2 en el frente. Eso se llama, creo que la regla del poder. Si pones el 2 en el frente, la función es el logaritmo natural de x más 1 más 2 multiplicado por el logaritmo natural, menos el logaritmo natural de x al cúbico menos 4. Para acabar, ahora computamos el derivado. El derivado del logaritmo natural es 1 dividido por x. ¿Verdad? Si tienes nada más el logaritmo natural y computas el derivado, es 1 dividido por x. En este ejemplo, iba a ser muy difícil. Iba a ser 1 dividido por todo esto, multiplicado por el derivado de lo que está adentro, por la regla de cadenas. Eso iba a ser un desastre. Por eso tuvimos que escribirlo de esta manera, para que ahora sea más fácil. Entonces, el derivado de la función, bueno, en este ejemplo aquí, es 1 dividido por x más 1, multiplicado por el derivado de lo que está adentro. Bueno, el derivado de x es 1, el derivado de 1 es 0, es 1. Más 2, multiplicado por 1 dividido por x, menos 1 dividido por x al cúbico, menos 4, multiplicado la regla de cadenas, por el derivado de lo que está adentro. El derivado de x al cúbico usa la regla de poderes. Entonces, se pone el 3 en el frente, y es x, entonces 3 menos 1 es 2. Y el derivado de 4 es 0, si no te preocupes. Y ya se acabó. Esto es 1 dividido por x más 1, más 2 dividido por x, menos 3x al cuadrado, x cúbico menos 4. Y ese es el derivado de esta función. Espero que este ejemplo te ha ayudado un poquitico en tu vida de matemática. Gracias por visitar mi canal de YouTube. Hasta la próxima vez. Gracias. Gracias.